Se realizó el segundo congreso de agronegocios en San Pedro Sula, donde los productores y vendedores de servicios se reunieron para saber cómo está el sector agro. Durante el evento se promovieron herramientas para el fomento de los negocios en la micro y pequeña empresa. Uno de los temas principales fue con los productores de café, con el tema de la enfermedad de la roya, el cual les está afectando a grandes y pequeños productores. Esta es nuestra segunda actividad en Honduras, estamos muy satisfechos con la participación de los productores y de los patrocinadores que permiten que logremos extraer un poco nuestros contenidos de la revista y podamos acercarnos y presentarles información práctica que les aporte a que su producción agropecuaria sea mucho más rentable. Uno de los puntos muy importantes en el sector agropecuario es lo que está pasando con el sector cafetalero, la roya que está afectando muy fuerte, incluso ya se ha perdido muchos cultivos. Sí, nosotros justo a finales del año hacemos un calendario editorial planificando todos nuestros contenidos. Para el mes de nuestra próxima edición, la edición marzo-abril, teníamos un tema que venía encaminado al café de origen y viendo justo la problemática y la necesidad, sobre todo, que la idea es que la gente tenga herramientas para combatirla y ver que hay una nueva variedad por estos cambios climáticos que traen una resistencia mucho más grande. Vamos a presentarle a los productores y a nuestros lectores información práctica para ir mejorando, ir combatiendo la roya que nos está afectando en todos los países. La alarma fitosanitaria con la roya no solamente está en Honduras, ya hay muchas restricciones en Costa Rica, hay cuarentena, en Panamá ya también hay muchos cafetales afectados. Entonces, por supuesto que va a ser un tema relevante donde todo el año nosotros como medios de comunicación debemos estar todos los días apoyando al productor y contándole qué debe hacer, cómo hacerlo y apoyándolo. Por supuesto, ese tema viene, hay que estar ahí a la vanguardia con esto. ¿Se torna importante el tipo de información que se le hace a los productores en cuanto a estos temas? Sí, por supuesto ellos saben perfectamente cómo manejarlo, son quienes están en el día a día de enfrentar la roya, pero por supuesto hay temas que hay que reforzar académicamente, hay nuevas metodologías que pueden apoyar, las resistencias tienen mucho que ver también con el piso térmico en el que se encuentra el cafetal en ese momento, entonces hay variedades de semillas mucho más resistentes, yo creo que hay medidas que se pueden ir implementando, nuestra región es líder a nivel de café y por supuesto tenemos que tomar todas las medidas.